Buenos días, Alex. Hola, buenos días. ¿Qué tal en este primer congreso internacional vive las verduras? Bueno, yo creo que está siendo una experiencia muy satisfactoria, ¿no? Porque estamos viendo cómo ya no solamente es importante la calidad de la verdura a la hora de cocinar, sino que estamos viendo también que es muy importante la manipulación, tanto a la hora de limpiar las verduras como de cocerlas y sobre todo de estas últimas aplicaciones, de las nuevas técnicas o tecnologías que se están incorporando dentro del mundo de la cocción de la verdura. ¿Cómo ves el futuro del congreso? ¿Lo ves que puede tener una buena trayectoria? Sí, yo creo que sí, quiero decir. Este es el primer año, como bien dices. Yo creo que este año está siendo un poco, pues, un año de inicio, de ver un poquitín cómo va a responder la gente. Creo que el congreso va a ser bienal, pero entiendo que la verdura está adquiriendo un protagonismo importante, ya no solamente, y de hecho, creo que el objetivo de este congreso es ese, que la verdura no sea un elemento secundario de la comida y de las cartas, sino que además se le dé su importancia como un plato principal. Y como te digo, yo creo que queda todavía un mundo por descubrir en cuanto a todas las tecnologías que pueden entrar dentro del mundo de las cocciones de la verdura. Tu ponencia, que tienes una ponencia mañana, ¿no? Mañana a martes, sí. Mañana es sobre las verduras de montaña. Sí. ¿En qué va a consistir exactamente? Sí, bueno, efectivamente. Cuando hablamos sobre el tema de las verduras, dentro del grupo de cocineros navarros que vamos a participar, pues, cada uno yo creo que ha ido un poquitín hablando o haciendo las ponencias de aquellos productos que estén relacionados con su zona, ¿no? Entonces, entiendo que hacer una ponencia sobre los espárragos, acachofas y pimientos está ya bastante listo o saturado, o creo que la gente que vive en la zona lo puede hacer bastante mejor. Entonces, entendí que aquí quería hacer un homenaje a aquellas verduras que de alguna manera nosotros cultivamos en la zona de la montaña, que son las verduras más humildes, por así decirlo, pero que están cada día presentes en la cocina. Entonces, voy a hacer de alguna manera un homenaje a algunos platos muy tradicionales como son la porrusalda con bacalao. Voy a hacer un plato también que es un homenaje a un plato de los años 80, entre el polvo quís, que fue la sopa de trufas y foie en hojaldre. Y también voy a hacer un homenaje que creo que es merecido a las alubias y al maíz, que han sido los alimentos, durante muchos años, en sustento de muchas de las familias de la zona, sí. Has escrito dos libros sobre gastronomía de Navarra, ¿no? Bueno, hay uno que habla de gastronomía navarra, que se titula ayer y hoy de la cocina navarra, en el que lo que pretendo es un poco ver precisamente la evolución que ha sufrido la cocina, es decir, cómo se cocinaba hace 30, 35 años, qué tipo de cociones había, qué tipo de presentaciones hacían, cómo se elaboraban y manipulaban los productos y cómo se manipula ese mismo plato, cómo se saca y se sirve hoy en día en un restaurante. Entonces, ahí se ve perfectamente toda la evolución que ha tenido y, por tanto, refleja un poquitín esa evolución que digo que está viendo. Y el otro libro es un libro que habla más del reciclaje, no tanto de la cocina navarra, sino del reciclaje de los platos, es decir... El aprovechamiento, ¿no?, de los platos. ¿Qué hacemos con aquella comida que nos sobra? Se hacía, así, igualmente, en todas las casas. Eso es. Lo que pasa es que siempre yo creo que en el tema del reciclaje caemos en el tópico de, bueno, con lo que nos ha sobrado, hacer inmediatamente una crema o un flan, ¿no?, y tal. En este caso, lo que prefiero con el libro es presentar nuevas alternativas, pues de manera que manipulando un poquitín ese producto y transformándolo en otro tipo de, no sé cómo decirte, de producciones, obtenemos un plato totalmente distinto, diferente, que no tiene nada que ver con el original, pero prácticamente utilizando el mismo producto. Muy bien, pues muchas gracias, Alex. Nada, gracias a vosotros. Gracias.